Vamos a ponerlo acá adentro Ahí estamos Tuk, ahí lo pone Ah, donde estaba el otro List, Tuk List, Tuk List, Tuk List, Tuk List, Tuk Me tengo que rajar Este no me puede agarrar, listo, rajemos Ahí viene Espero que no aparezca un tiburón o algo raro Ok, está en posición Veamos el tráiler, lo levantaremos un poco para ti Ok, tengo el cable Voy a probarlo alrededor de uno de los axles ¿Eso puede funcionar? Sí Bueno Bueno Tenés que guacho al tarro Ok, veamos, veamos tu oxígeno ahora Sí, está bien Enchanta 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 A ver, vamos a ponerlo ahora acá Tuk Zarpado No se puede crear El gráfico Esa es Tuk Ok, Krobs Ya estamos listos de ir Ok, se ve si le levantaremos listo cuando se las Y entonces vamos Hay que agarrar lo que falta, no? Ok, ¿eso suficiente? ¿Claro? Sí, muy bien. No me caigo. Jajaja. No promesas. Ok. Tengo el otro crate. Voy a caerlo con los otros. No, me quedé trabado la taquelo. Jajaja. Jajaja. Dale, mono. Come on, bitch. Ahí vamos. Quilombo, pareja. Tanta quilombo. Qué gran chocolatines al final. Oh, boy. ¿Viste? Ahí va, seguro. Lo dejemos de acá. Oh, cargo present and the counter for you. Eh, we have five minutes of oxygen to spare. Jesus. Hey, maybe you should hang out then. See if you can find some other treasures down there. Jajaja. Nah, I'm good. Want to ride up? Love one. Let me know when you're on the sling. Come on, Nate. What are you doing? I'm going to go over here. Tuk. Listo. Okay, I'm in position. Get me out of here, will you? You got it. You got it, bitch. Salva geelografico. Good. Good. How are you feeling? A little better now that I'm out of the river. I'm going to stick like fish for the region. All right. We're going to come to you and hang on. Hang on. Hang on. Goodick bird. Good. Let's see if theyzeit are there. A heavyest of the river. To form junk to the river. My snow's asleep. They're soboned that thing and they can ride all that. Good. ange. There's so much liquidity on the river. I know where the water looks like alcohol. Let's see if they are in the river, but... Good to be back Can you talk with the little kids? Listo, vámonos por acá, no podes hacer nada, no podes hablar, viste de Tuk, guacho saludito, le golpea la manito, guacho saludito, ve, donde carajo tenes que ir acá, a la oficina, No, no podes entrar a la oficina. Listo. Lo cagado empujando al chabón. Lo cagado empujando. Dame, loco. Ahora que va explotando todo. Lo cagado empujando al chabón. Lo cagado empujando. Hey, buen trabajo hoy. Gracias. Me voy a casa a jugar a la play. A ver la casa del chabón. Nunca la mostraron antes. La casa del chabón. Hey, hey, Nate. Nate, hold on. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? Tengo un regalito para ti. ¿Presal? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tengo algunas noticias de mi contacto sobre el accidente de la costa de Malesia? Oh, no. Ah, el barco está intacto. ¿Eh? No. 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 Tú eres persistente cuando te daré eso. Y todo el dinero que vino por el equipamiento, también. Nosotros estamos listos. Excepto, mi mejor chabón. El chabón que me confío por el trabajo. El único chabón. El único chabón. No. Mis pies nunca se calentaban antes de empezar. ¿Me cuéntame, ¿me dónde estás contigo? ¿Tienes las permitas? ¿Nos hay los permitas? No, no. No, no tiene las permitas. No te quiere nadie. Claro que no. Pero, Nate, ¿no ves que eso funciona en nuestra favor? No permitas. No permitas. No competas. El barro es nuestro. No permitas. No permitas. No dejes. Esto es dinero de la rentabilidad. Para nosotros dos. No sé por ti, pero no quiero trabajar como salvaje cuando me estoy 60. ¿No? Mejor que la cárcel Que loco laburabas de eso, viste De rescatar boludeces Rescatar boludeces Rescatar boludeces Rescatar boludeces Rescatar boludeces Rescatar boludeces